Esto es Guerra, productora confirma el regreso de reality para este lunes 25 de mayo. El reality juvenil de América Televisión Esto es Guerra regresa de todas maneras este lunes 25 de mayo, así lo confirmó la productora Mariana Ramírez del Villar a RBP Noticias. Luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio, cabía la posibilidad de que, por cuarta vez, Esto es Guerra, posponga su regreso a las pantallas. Sin embargo, Ramírez del Villar recalcó que retornarán porque ProTV siempre ha tenido el permiso para hacerlo, debido a que se encuentra en el rubro de las telecomunicaciones. Vamos a hacerlo porque nosotros siempre hemos tenido permiso para operar. Que eso quede claro, nosotros tenemos permiso porque somos del rubro de las telecomunicaciones. ¡Preciso! Nosotros no hemos salido antes por una decisión de América Televisión porque no tenía totalmente implementado nuestro centro de trabajo, que es Pachacamac. Pero hoy en día, de todos los protocolos de bioseguridad, estamos absolutamente cubiertos. Entonces, ya podemos operar tranquilamente. Sostuvo la productora de televisión. Cabe anotar que para este lunes 25 se ha previsto tener un elenco reducido, con el fin de mantener el distanciamiento social. Vamos a reducir drásticamente la cantidad de participantes. Es parte del plan que tenemos para el día lunes, indicó Mariana Ramírez. Estas son las medidas que tomarán para retornar. El SEC de televisión de Esto es Guerra constará con mil metros cuadrados. Los programas serán grabados sin público. El aforo se ha reducido a la mitad para separar el equipo de técnicos y a la producción del programa. Aunque ya se veía venir, ahora es un hecho. Esto es Guerra vuelve, y al parecer, este nuevo concepto podría ganarse el cariño o rechazo total de los peruanos. ¿Cumplirán cabalmente con las medidas de prevención? ¿Qué tendrán que decir aquellos participantes que quedaron excluidos? ¿Será este regreso más esperado por el público peruano? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.